¿Y yo puedo escoger la música? No. ¿Por qué me harías eso? Porque qué tal que te ponen así el bolero de Roel. Ya no te has presionado. Pensé que era muy guapo. O sea, que era justo como me gustan los hombres, como grandote. Y dije, ah, mira, sí se parece a las fotos que había visto de él. Qué guapo. Eso fue lo primero, así. O sea, no hubo otra cosa que yo pensaba. O sea, es que yo cuento dos primeras citas. La primera, cuando nos conocimos, fue en su departamento. Y pues es que íbamos a lo que íbamos. Y la segunda cita que yo cuento fue una que fuimos a cenar a Italianis y luego fuimos al cine. Nuestra primera cita romántica, pero en realidad la primera fue esa donde nos vimos en su departamento. Abrió la puerta del edificio, lo vi, me vio. Y fuimos a hacer nuestras cosas. Fuimos a cenar y luego fuimos al cine. Estaba como loco. Y se me ocurrió llegarle en la primera cita. Y por supuesto que me dijo que no en ese momento. En esa cita fue cuando borramos todas las aplicaciones, como del ida y así. Físicamente, me gusta todo. Y de su forma de ser, me gusta que es muy... Es como el yin de Millán. Es muy corazón, aunque no se da cuenta a veces. Lo que más me gusta de él es que siempre ve lo mejor en alguien. Es una persona que es como reservada, pero al mismo tiempo entregada. O sea, no es ingenuo, pero es bondadoso. Para mí, sería una ticha veteran. Porque me la podría comer todo el día, todos los días, a todas horas. Tendría que ser como un platillo con capas que tienes que ir descubriendo qué es lo que hay en el centro. Uy, si fuera un animal, yo creo que sería un león. Los leones me parecen que son muy salvajes y que son muy intensos y que son muy aguerridos y dan miedo, pero también son tiernos y también son como muy protectores y son muy bonitos también. Sería un toro, porque es fuerte, es noble y es terco. Su forma de verme. Uy, este... todo. O sea, nuestra vida juntos, despertar con él, las peleas que tenemos, su risa, cómo juegas con nuestro perrito, todo. O sea, no hay nada del que nos extrañaría. Te amo. No tienes idea de cuánto has cambiado mi vida. Y no tienes idea de cuánto agradezco que estés conmigo. Y que va a ser para siempre. Te amo con todo mi corazón. Que eres el amor de mi vida. Creo que la gran cualidad que tiene nuestra relación es que nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos para poder ser felices y construir una vida juntos. Y estoy seguro que nuestra vida juntos va a ser para siempre. Con todos esos problemas. Así que no puedes dejar de existir. Y te amo. Nuestro como siempre. Estahh...? Te amo. Como todo tengo que estar contigo.